Senador Garra Muñoz, se la doy a la palabra con tranquilidad porque veo que si Madevilla no lo tiene al lado. Bueno, por fin me tocó. La verdad que ayer cuando me tocaba no pude hacer las preguntas o los comentarios que tenía con las autoridades nacionales, se iban, se iban, bueno, por lo menos ahora sí. No tomé ningún tranquilizante pero tengo al senador Rueda al lado mío, así que... Primero no comparto el hecho de que la firma del acuerdo entre los gobernadores y el Ejecutivo Nacional no sea una ley convenio y no pase por las legislaturas provinciales. Primero que es un recurso provincial y con el mayor respeto que le tengo a los gobernadores no son los capangas de la provincia, nuestras provincias tienen poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, razonablemente, esta ley donde afecta fuertemente un recurso que es provincial tiene que pasar por la legislatura provincial, sino creo que vamos a tener problemas y no entiendo por qué no lo quieren hacer. No entiendo por qué si el gobernador de una provincia lo dice, todo el mundo tiene que aceptarlo. Y lo planteo en un montón de circunstancias, hablaba el doctor Montamá con el tema del 2% de la reserva remanente como canon de ingreso, hoy estamos cobrando un año de regalías. Entonces, para la provincia de Tierra del Fuego, mi provincia que tiene yacimientos maduros, vamos a tener una enorme cantidad de problemas con esto. Primero, cómo vamos a sacar las reservas probadas remanentes al final. Vamos a tener que caer en manos de las mismas empresas que lo tienen. Tener una empresa montada con la cantidad de recursos, mi provincia no lo tiene, estoy seguro que Jujuy tampoco lo tiene, calculo que Formosa tampoco lo tiene. Doy un caso particular, concreto, real, hoy, ISUR está negociando con la provincia una renovación de convenio. Si toma el año de regalías, que es lo que está dando vuelta, son 20 millones de dólares. Si tomamos este nuevo artículo que marca esta ley, con suerte va a cobrar 13 millones de dólares. O sea, ya ahí la provincia está perdiendo 7 millones de dólares en un yacimiento concreto, real, que está pasando hoy. No en una tentativa, en una idea. Por lo tanto, no sé a dónde le conviene a mi provincia con este caso. Perdemos los cálones variables, que si suben los valores arriba de 79 dólares, sube 0,5, esto no habla más nada de la ley, desapareció, se perdió. Mi provincia todavía no tiene aprobada, está en finales de aprobación, la creación de una empresa provincial de energía. Esto nace muerta, por supuesto, porque es absolutamente inviable que pueda llegar a tener. ¿Qué es lo que va a terminar siendo YPF? Y en esto comparto lo que dice el senador Fuente. O sea, YPF es la madre de este proyecto. YPF va a ser el carry. YPF va a ser el que va a traer las inversiones. No jodamos, no nos mintamos nosotros. En vez de ser las provincias, va a ser YPF. Pero YPF tiene un 49% privado. Y está el 25% es que nace. Y de un montón de tipos más. ¿Por qué yo le voy a tener que hacer negocio a ellos y no le voy a hacer negocio a mi provincia? Entonces, aquí estamos tomando un punto en el cual estamos favoreciendo, más allá del 51% del Estado, a un 49% particular, que va a jugar en condiciones altamente ventajosas con respecto al resto. Y comparto también el hecho de que en las renovaciones automáticas no va a haber compulsa. Se va a ir renovando cada 10 años y le vamos a dar directamente. O sea, no vamos a poder compulsar que aparezca un oferente mejor, sino que directamente se lo vamos a dar. Es un estímulo para ganar las elecciones en su provincia. ¿Perdón? Es un estímulo para ganar las elecciones en su provincia. No, 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 para nada. No pasa por ahí. ¿Sabe qué pasa? Que me da la sensación que la crisis energética que estamos teniendo en el país termina siendo culpa de las provincias y de las empresas. El Estado Nacional no tiene ninguna culpa acá. Me parece que acá el Estado Nacional está echando las empresas que son unos buitres y las provincias que se sientan arriba del recurso para hacer su negocio particular. Pero me cacho en 10. La Nación parece que no tiene ninguna responsabilidad de ningún tipo. En las reservas probadas, Colombia o Brasil, son 20 dólares. ¿Saben cuánto es la Argentina? 7 dólares. ¿Sabe por qué? Por el riesgo de París. Porque no nos cree nadie. Y esta es una realidad. Y nosotros cobramos sobre esos 7 dólares. Y se habla y lo discutía el senador Morales ayer, cosas que no comparto. Las provincias productores de localuros hacemos nuestros esfuerzos. Me cacho. Estamos cobrando la regalía por los valores que nos fija Nación. No estamos cobrando regalía por valores internacionales. Lo cual está bien. Comparto, no me quejo de esto. Pero después resulta que somos siendo los malos de la película. Y envidio sanamente a Neuquén, que tiene vaca muerta y que tiene los yacimientos no convencionales. Como envidio la pampa húmeda y como envidio el clima de otros lugares del país que son fantásticos. O las distancias que son más cortas. Pero son las reglas de juego. Entonces no entiendo por qué acá vamos a tener que desvestir un santo para vestir otro. En vez de estar trabajando fuertemente para dictar una ley como corresponde. Y este pomposo coordinación estratégica del Plan Nacional. La Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas. La órbita de la Secretaría de Política. Que es larguísimo el título. ¿Por qué no ponemos en marcha lo que dice el artículo 4º de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera? Aprobamos una ley. A los dos meses creamos con este decreto esta coordinación. ¿Por qué no ponemos en marcha el Comité de Planificación y de Hidrocarburíferas? Que comparto con lo que dice la senadora Negra de Alonso. Con la participación de todas las provincias para que se fije la política energética del país. Concretamente, recién lo decía en una radio a mi provincia que estaba haciendo una nota. Como provincia soy dueño y lo pongo como ejemplo de una casa. Yo soy dueño de la casa. Por el artículo 124 de la Constitución Nacional soy dueño de la casa. Con esta ley, la casa la voy a tener que pintar solamente de blanco. Voy a poder cortar el pasto cada 15 días. Lo jueves, voy a poder, si la alquilo, pagar solamente 500 pesos. La verja no la voy a poder tocar y la llave no puedo modificarla. Si eso es propiedad. Es más fácil mudarse. Es más fácil mudarse, exactamente. Entonces, no nos mintamos. ¿Por qué no? Si realmente lo que se necesita es legislar sobre los yacimientos no convencionales. ¿Por qué no legislamos sobre los yacimientos no convencionales? ¿Para qué nos metemos con los yacimientos convencionales? ¿Por qué nos metemos a afectar tan fuertemente esto? ¿Por qué hacemos que vamos... Lo decía ayer la Secretaria de Energía. Que las leyes tienen que ser en base a consensos para que se mantengan a través del tiempo. Y comparto plenamente. Esta ley va a volver a salir a lo macho. Va a volver a salir con una mayoría que tiene el oficialismo y una oposición que va a estar en contra. ¿Por qué no podemos consensuar una ley adecuada que nos comparta a todo el mundo y que se mantenga a través del tiempo? Volvemos otra vez a hacer las cosas al revés como tendría que ser. Hay algunas compañeras que se sienten ofendidas acá con la expresión. Yo tenía anotado, primero, una aclaración que hizo el doctor Montamara recién, donde en torno a la remisión, el acuerdo federal remite a las legislaturas provinciales dos aspectos. El aspecto tributario, porque es competencia originaria de esa legislatura, y el aspecto ambiental. Entonces, no es que no haya tratamiento de las legislaturas provinciales. Sí, señor. Lo tenía anotado al senador Sanz. Agradecemos, doctor Montamara, su presentación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Aprovechó rápidamente hasta que Sima de Villa pida la palabra, porque si no tengo que aguantarlo. Vamos siguiendo, Jorge La Peña. Bueno, muchas gracias al Senado por invitarme y al bloque de la Unión Cívica Radical por haber sugerido mi nombre para participar en esta reunión. El hablar después de Daniel Montamara acorta sustancialmente mi exposición, porque prácticamente todos los argumentos que él esbozó los suscribo. Quiero detenerme en un enfoque general de esta ley. Y este enfoque general parte de una afirmación que yo voy a hacer en esta reunión. La Argentina está en una crisis estructural en materia energética que es la más profunda que hemos vivido en nuestra historia energética. Como el 86% de la matriz energética es petróleo y gas, esa crisis energética estructural se radica fundamentalmente en el sector de los hidrocarburos. Hay tres elementos que quiero destacar. El primero es que la producción de petróleo es cada año menor que el año anterior, desde el año 1998 para acá. El segundo es que la producción de petróleo es cada vez menor desde el año 2004 para acá. Y que estas dos afirmaciones o esta caída estructural permanente es la más profunda y de más larga duración que se ha producido en nuestro país desde el año 1907 que se descubrió el petróleo en Comodoro Rivadavia y que por convención aceptaríamos que se produce el inicio de la historia energética argentina. Esto que estoy diciendo no se produce por mera casualidad. Hay antes otras variables que si hubieran sido debidamente analizadas eran predictoras de esta situación catastrófica que vive la Argentina. me refiero a la caída de las reservas comprobadas fundamentalmente de gas natural que son la mitad de lo que eran a principios de este siglo. La Argentina era un país gasífero y la Argentina hoy es un país que vive en una penuria gasífera. Quiero mencionar como parte de esta crisis una intervención de este mismo Congreso que en el año 2004 quizá bien inspirado creó la empresa Enarsa cuya misión fundamental era explorar la plataforma continental la compañía Enarsa fue gestionada de una forma altamente ineficiente y ineficaz al punto de no haber descubierto un solo litro de petróleo o de gas nuevo. Esto marca entonces una crisis de producción pero una crisis de organización también y de gestión del sector energético argentino. Ante esta circunstancia yo pienso que es lo correcto formular un nuevo proyecto energético y petrolero para la Argentina. Esto implica una nueva organización una nueva legislación y una nueva institucionalidad. En este contexto de novedad surge la necesidad de una nueva ley de hidrocarburos. El método que yo hubiera sugerido y que sugiero es adaptar la expo o por lo menos conocer la experiencia brasileña y la reciente experiencia mexicana que ante caídas importantísimas de la producción se han planteado consensos importantes para modificar plataformas partidarias en el caso del PRI la constitución de los dos países y formular legislaciones modernas para poder a llevar adelante la reforma. Estas legislaciones modernas incluyen como en el caso de Brasil la creación de instituciones novedosas para gestionar el sector como la Agencia Nacional de Hidrocarburos brasileña. La Argentina elige un camino alternativo que es hacer una enmienda parcial de la ley 17.319 que es una ley desactualizada porque fue dictada o sancionada en otro contexto institucional estaban vivos la YPF del Estado y gas del Estado y en otro contexto constitucional esta ley obsoleta ha demostrado ser una ley ampliamente violable prácticamente no se cumple ninguna de las de sus postulados los petroleros están comodísimos con la ley 17.319 porque dicen que es una ley flexible el camino que se sigue no resuelve nuestros problemas energéticos aprendo en esta reunión algo que no lo podía haber sacado de la lectura del proyecto que tuve a mi vista y es precisamente lo que dice quien preside esta reunión que es el senador Fuentes que nos dice esta ley es consecuencia de la compra de YPF y tiene como destinatario fundamental a YPF entonces puedo comprender cuál es el fin último que persigue esta legislación puedo llegar a mejorar enormemente la situación de YPF pero no al mismo tiempo no resolver el problema energético de la Argentina les recuerdo que YPF nacionalizó nacionalizada es una empresa 50% del Estado Nacional pero que está afuera de la auditoría o de la órbita del organismo constitucional que es la Auditoría General de la Nación la empresa YPF ustedes la han tasado en 5 mil millones de dólares el 50% quiere decir que vale 10 mil millones de dólares Montamá dice bien Argentina necesita 200 mil millones de dólares me pregunto cómo va a ser una empresa que vale 10 mil millones para invertir 200 mil millones está fuera de escala el método seguramente será multiplicar por N veces el contrato con Chevron y administrarlo en conjunto razón por la cual multiplicando y multiplicando vamos a llegar que la propiedad efectivamente Argentina es el 25% porque si todo va por joint ventures va partiendo en este contexto diría que esta ley no es la ley de la reforma del sector energético es una ley conservadora conservadora del estatus quo existente que es decadente porque si fuera conservadora de un estatus quo existente en progreso alguien podría decir no cambiemos si vamos bien cómo se conserva el orden existente conservando las propiedades existentes de YPF y de todo el resto de las empresas YPF es el 30% nosotros estamos transformando la ley 17 319 con el concepto de concesiones temporales en concesiones permanentes ratifico lo que dice mi compañero Daniel Montamato es cierto que dice podrá pero la experiencia prueba que es hará en este contexto me dice que la prórroga automática lleva vencimiento del 2017 al 2027 y por el mecanismo del reclamo de la transformación de concesiones no convencionales que generalmente están abajo de las convencionales porque la roca muerta la roca madre está abajo de las rocas reservorio alguien que tenga una concesión arriba va a pedirla de abajo y sumando sumando estamos en el año 2065 cambiar el estatus cubo con contratos y con derechos adquiridos a partir de esta ley hasta el 2065 va a ser una situación harto difícil y harto costosa ahora bien es conservadora porque tuvo ese único objetivo no hay un objetivo de grandeza expresado en los considerandos y en el mensaje porque un mensaje con grandeza podría indicar podría indicar que los artículos podrían ser modificados la ley dice que no tenemos que depender del petróleo importado si no dependemos del petróleo importado dependemos del gas importado la ley dice que hay que formar un stock de petróleo crudo eso parece estar copiado de la unión europea que hacen stock de petróleo crudo por razones estratégicas aparte no he investigado en la historia es cierto que acortaron los plazos de exploración plazos que eran casi con las prórrogas de 13 años pero saben que las empresas revierten menos o sea corto el plazo pero retengo más el área más favorable a las empresas saben que ya la ley 21.778 que es la ley de contratos de riesgo con la cual se hicieron los descubrimientos los únicos descubrimientos en el mar los de total ya tenía plazos menores menores que los que aún ha cortado y el plan Houston del presidente Alfonsín al cual tuve el honor de acompañar que se implementó por los contratos por los decretos 1443 del 85 y 623 del 89 ya también acortaba los plazos es decir ni siquiera y se firmaron 61 contratos de riesgo después anulados en la gestión de los 90 entonces me parece que no hay una innovación hay el mantenimiento de un estatus quo como digo pero tampoco se ha dicho lo que dice el senador Gargamunio si este proyecto era para los no convencionales ¿por qué no hicieron lo que hicieron los legisladores en 1935 cuando hicieron la primer ley de hidrocarburos que es la 1261 que se hicieron un título específico para el petróleo que se integró al código de minería ¿por qué no crearon un título específico para las exploraciones para la explotación no convencional con mecanismos específicos inclusive para la cuestión ambiental que tiene que ser mucho más exigente que la del petróleo convencional bueno yo creo que estos argumentos que yo estoy dando ahora me viene otro a la mente esta ley 17319 que reitero no sirve y que hay que cambiarla establece que un permiso de exploración puede tener hasta 100 unidades de 100 kilómetros cuadrados eso está bien para la exploración convencional porque ¿cuál es el problema de la exploración convencional? es difícil encontrar el yacimiento pero una vez que lo encontré digamos tengo una explotación relativamente poco costosa ahora los recursos convencionales no convencionales es distinto esto todo el mundo habla de que esto es minería del petróleo que sabemos que el petróleo está no hay que ir a buscarlo sabemos que está ¿cómo le vamos a dar las mismas áreas? en no convencionales un área de 400 kilómetros cuadrados es grandísima fíjense el contrato con Chevron 400 kilómetros cuadrados de los 400 kilómetros cuadrados un área de 20 kilómetros cuadrados para hacer el plan piloto invertir 2.000 millones de dólares en 20 kilómetros cuadrados y si esto prueba ser factible pasamos a un área de 400 kilómetros cuadrados en el cual se va a invertir 16.000 millones fíjese lo que son 16.000 millones en 400 kilómetros cuadrados cuando nuestra empresa de bandera vale 10.000 millones esto quiere decir que acá se tendría que haber trabajado más los ingenieros especialistas los economistas de la energía los reservoristas y los geólogos y se nota que no han trabajado bien termino con esto este proyecto es antifederal y antirracional ¿por qué? porque fija topes de las regalías una regalía del 5 puede ser muy grande para un yacimiento poco productivo y costoso y una regalía del 50 puede ser baja para un yacimiento altamente productivo ¿quién se está animando acá a decir que si descubrimos un yacimiento gigante en el talud oceánico le vamos a poner una regalía de 18% son bienes públicos de la nación y de las provincias imprescriptibles y inembargables sobre los cuales no tenemos certeza la aplicación que hace Aníbal de dividir un monto futuro por 1 más y a la n no sirve para esto tenemos que decidir en condiciones de incertidumbre sobre bienes públicos que no son nuestros y no hay ninguna mención en esta ley sobre esta cuestión los árabes cobran regalías de más del 70% y pueden ser bajas inclusive porque puede haber alguien que diga ¿por qué no cobra 80%? y a su vez un yacimiento poco productivo o chico tendría que tener regalías menores no está tratado este tema bueno por todas estas razones y las que me quedaron en el tintero y sin querer aburrirlos mi recomendación es que este proyecto no sea aprobado por este honorable senado gracias senador pereira gracias presidente ingeniero usted manifestó de que una falta de planificación y estrategia en la década final de la década del 90% pero fundamentalmente hay que explicar aquí que no toda la culpa la tiene este gobierno sino que hay culpas compartidas lo que conocemos bien los yacimientos quiero decirle que en la década del 90% hubo una sobreexplotación de los yacimientos principalmente en lo que hace a Loma de la Lata Sierra Barrosa los mayores yacimientos gasíferos de toda Latinoamérica pero hubo una sobreexplotación con dos gasoductos el gas pacífico el gas ande no hubo reposición de la reserva una sobreexplotación sin reposición después vinieron los otros actores a partir del grupo Peterson acuerdos con Repsol y en el cual tampoco hicieron ningún tipo de inversión solamente se dedicaron a la extracción y también seguimos con la sobreexplotación y han caído a la reserva los niveles que han caído y que es muy difícil ahora volver a la producción que nosotros estamos buscando entonces creo yo que la ley no es mala la ley no es mala es un avance importante habrá que modificar algunas cosas que no justamente para que vengan los inversores esta ley es una de las patas fundamentales para que vengan los inversores acá hay otros temas que como puede ser el tipo de cambio el tipo de cambio la brecha en el tipo de cambio que hay esto espanta a los inversores la situación el marco digamos el marco macroeconómico que tiene la República Argentina con problemas también entre relaciones internacionales tenemos con otros países principalmente con Estados Unidos con el Poder Judicial de Estados Unidos hemos sido declarados en desacato esto también espanta a los inversores esto también lo espanta así que hay que buscar no solo con esta ley que espero que podamos corregir algunos artículos como para encaminarlos definitivamente a la sanción de esta ley cuando se habla de la renovación automática considero que no es así habría que hacer algún tipo de modificación en algún texto que es de forma nada más como para poder aclarar estas renovaciones automáticas lo mismo que el aporte que deben hacer las empresas como responsabilidad social empresaria del 2,5% en la misma línea tiene que estar el aporte de nación que también no está claro tampoco está claro cuál es el mecanismo que se toma para que vaya este aporte a las provincias entonces habría que aclararlo también porque no vaya a ser cosa que nos pase como el acuerdo Chevron YPF de los mil millones de pesos de aporte de nación a la provincia para obra de infraestructura y que todavía no llegan a pesar de que están todos los proyectos presentados las cosas tienen que estar claras absolutamente claras para poder encaminarnos a esto que estamos buscando y el objetivo que estamos buscando con la sanción de esta ley gracias presidente si yo me había anotado y después está el senador Solana yo creo que hay una cuestión previa porque de las actuaciones de la historia que todos tenemos yo recuerdo el polo fallido petroquímico de Añelo el cual usted estuvo trabajando en eso recuerda no solamente quedaron la ruina de ese polo petroquímico sino lo que era el galpón de grandes máquinas se equivocaron con los planos y lo hicieron comedor y el comedor galpón de grandes máquinas sobraba lugar para los comensales y faltaba espacio para máquinas de un polo petroquímico que nunca funcionó recuerdo no cierto la liberalidad con la cual el yacimiento de puesto Hernández no realizó lo que se llaman las normas API América Petróleo las piletas de tratamiento de agua de purga previo a la inyección del petróleo al gasoducto trasandino y toda esa carga pesada de minerales se tiraba al río durante 25 años se envenenó un río y recién cuando la razón económica les justificó poder canalizar el agua de purga para reinsectarla en la recuperación secundaria del yacimiento vallo en la provincia de Mendoza recién se hicieron las inversiones que quiero decir de que los desatinos los errores pero esto no impide que tengamos la obligación como senadores de tener una lectura abarcativa y la ubicación en un contexto correcto de que es lo que estamos discutiendo esta discusión no tendría sentido si no existe vaca muerta creo que todos intuimos hoy de que no hay posibilidades de abastecimiento y de crecimiento hidrocarburífero de Argentina si no se desarrolla la explotación no convencional primera cuestión a definir por varios de los presentes el método de extracción hay quienes cuestionan el método de extracción entonces hay que definir primero vamos a extraer o no vamos a extraer y salvo que inventen otra manera de extraer ese es el método de extracción ¿por qué quiero hacer esta referencia? por algo muy sencillo porque esto en la medida en que se dimensionó los yacimientos offshore en Brasil recuerdo al presidente Lula en sus enérgicas quejas con respecto al rearmado de la flota americana los estadounidenses tenían una flota con motivo de la segunda guerra mundial cuya tarea era la seguridad de las costas del Atlántico Sur terminada la guerra la desmantelaron hace muy pocos años la volvieron a armar y la armaron sobre todo con barcos para navegación en agua dulce creo que no van a navegar en el Mississippi precisamente que casualidad que cuando Brasil pone en dimensión yacimientos hidrocarburíferos de subsuelo marino se da esta preocupación el establecimiento de las bases militares en Colombia norteamericanos y el ensayo del ataque preventivo en defensa a Ecuador de hace muy poco tiempo todo esto que nos marca nos marca de que este tema no es un tema entre carmelistas descalzas hay profundas razones geopolíticas que inciden sobre las decisiones que vamos a tomar y no podemos como senadores soslayar una cuestión vital que es la discusión que marca el destino de los próximos siglos de Argentina que es la soberanía del Atlántico Sur esta cuestión de soberanía del Atlántico Sur está íntimamente vinculado a la posibilidad de la explotación autónoma de nuestros recursos de sus puestas en valores no es una casualidad que en cada cuenca energética en América los Estados Unidos tienen curso un conflicto o una hipótesis Golfo de México narcotráfico Z y lo más grave porque cuando se dice México liberaliza México liberaliza en el marco de las presiones que se le ejercen y una cuestión más grave que es la aplicación sobre el territorio americano de la doctrina de la doctrina OTAN que se utiliza por primera vez en los Balcanes cuando se bombardea Serbia del Estado fallido el Estado fallido es aquel Estado que no controla sus fronteras y que no garantiza la ley el cumplimiento de las leyes internacionales en su territorio entonces Golfo de México hipótesis de conflicto bajamos a la cuenca del Orinoco hipótesis en curso y desarrollo el populismo chavista la FARC la guerrilla el narcotráfico que justifica el monitoreo que justifica la presencia que justifica los programas de ayuda militar seguimos bajándose en las cuencas energéticas y llegamos a la cuenca andina el populismo y el nacionalismo de Evo Morales la hoja de coca la inseguridad jurídica y nosotros alegremente hasta hace dos años el reservorio estratégico objeto de monitoreo y no de apuro era el acuífero guaraní la hipótesis de conflicto era la triple frontera financiación del terrorismo internacional etcétera cuando de golpe toma dimensión económica vaca muerta ya comenzamos con otras cuestiones comenzamos con la cuestión que la Argentina está incapacitada de resguardar sus fronteras en el norte descubrimos de golpe de que estamos sometidos al dominio del narcotráfico y el diario La Nación se desespera y publica queda un solo agente de la DEA en la Argentina ¿no? y fundamentalmente nos encontramos con la pretensión de hacer caer la renegociación de la deuda soberana esa es la bomba de retardo en esta cuestión quienes observan y dirigen esta política lo mismo porque uno ve no quiero aburrir a nadie pero cuando yo no he visto volar gasoductos afganos las empresas petroleras pagan y financian directamente armas y drogas eso todos lo sabemos les pagan a los señores de la guerra para que les vigilen los ductos porque los ejércitos nacionales de esos países no los pueden controlar entonces estamos hablando o no estamos hablando del carmelita descalza entonces la primera cuestión en esta discusión es ¿qué tipo de intereses tenemos nosotros con respecto a esto? uno puede representar intereses de empresa uno puede representar intereses de provincia pero tenemos la obligación de tener una mirada más abarcativa de lo que estamos discutiendo entonces se encuentra la Argentina en la posibilidad con condiciones comparativas óptimas su formación geológica las distancias con las napas las napas de agua la proximidad del agua de río no es lo mismo tener un reservorio o la potencial reservorio de no convencional no sé en el desierto de Gobi y tener que llevar agua de 2000 kilómetros zonas no es cierto donde no hay actividades económicas significativas alternativas la depresión del añelo entonces todo esto nos pone hoy en un escenario en un escenario de conflictividad creciente donde precisamente las denuncias de la señora presidenta toman dimensión muy grande entonces lo que hemos hecho nosotros es sobre la base de evitar fisuras con las provincias productoras de hidrocarburos nación y provincias han acordado un texto que entendemos que es lo suficientemente abarcativo de lo que tiene que regular para seguir adelante por lo tanto quiero decir de que damos la bienvenida a todas las opiniones pero no podemos en función de las obligaciones el deber y la necesidad de un análisis concreto de lo que estamos viviendo soslayar porque esta no es una discusión académica de que no estamos en el medio de un seminario de empresarios de petróleo sino que estamos inmersos en una cuestión geopolítica trascendente que define el destino de la Argentina por los próximos años senador Solana tiene la palabra llegado a Galusio lo hacemos pasar prefiere Solana prefiere escuchar a Galusio primero y hablar sobre los finales ante cada intervención participan ustedes entonces ante cada participación voy a participar muy bien la verdad señor presidente que este 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 otro prólogo que usted viene haciendo va agregando sorpresa sorpresa y va mezclando los temas de una manera tan espectacular que uno no comprende cómo en la defensa del interés de la nación se haya cedido por 35 años a Chevron una parte importantísima del yacimiento de Vaca Muerta usted habla del Atlántico Sur y este gobierno ha desarmado las industrias de defensa hay solo 5 patrulleros de la prefectura para controlar del río de la Plata Ushuaia y se llevan un millón de toneladas de pescado de manera pirata y los aviones navales no tienen combustible para hacer el patrullaje usted me habla de este gobierno y la defensa y fueron incapaces de derogar los acuerdos de Madrid con Gran Bretaña pero vamos a dejar ese tema porque es muy largo yo no me puedo explicar voy a volver después le voy a contestar después porque lo de Chevron es la quinta vez que usted miente se lo voy a volver después mire presidente no me trate de mentiroso porque si no yo lo trato usted de farsante no va bien este no va bien el nivel de este debate no se puede mentir como se está mintiendo es sorprendente y esto va para la peña y montanat que comparto la mayor parte de sus exposiciones es sorprendente que de manera ligera y express se quiera legislar un asunto tan estratégico para la Argentina por 35 años se ceden concesiones más 10 antes 45 60 ustedes están decidiendo quieren decidir con un debate express el uso de la energía y del petróleo de dos generaciones esto es un disparate esta ley que están sacando es una ley que solo viene al caso para avanzar sobre los no convencionales pero el problema de la Argentina no es los no convencionales el problema de la Argentina es que los desaciertos de la privatización salvaje del petróleo de la destrucción de una política de Estado que duró 70 años desde Irigoyen Alvear 1923 hasta el 89 la destrucción de esta política y me voy a parar para hablar más cómodo esta política trajo el empobrecimiento de la Argentina esta política como bien se dijo ayer convirtió a provincias ricas en pobres ricas con el recurso pero endeudadas ¿cómo es posible que se haga una ley a la medida de los concesionarios actuales? ¿pero cómo es posible esto? ¿quiénes son los responsables del vaciamiento? ¿quiénes son los responsables de no haber cumplido con las inversiones y los contratos? ¿quiénes son los que empetrolaron toda la Patagonia y los que dejaron las napas de agua aledañas a los yacimientos que hoy funcionan con una tasa de hidrocarburos tan grande que uno acerca un encendedor y prenden fuego? ¿cómo es posible que a un año del cambio de gobierno ustedes pretendan legislar de manera express una ley y entregar el conjunto de vaca muerta que merece otra discusión a las transnacionales y dejar atado al próximo gobierno? La verdad presidente que todo esto es una sorpresa mayor uno escucha a la presidenta defender el agua pero la reforma del código de minería express que quieren hacer del código civil que quieren votar ahora le agrega le bajó le bajó del proyecto de la comisión redactora el párrafo que decía todos los habitantes tienen garantizado el acceso al agua potable para fines vitales se habla de neoliberalismo pero la ley de ustedes ni Menem la soñó tan neoliberal esto es menemismo puro es una vergüenza en lugar de reducir los plazos los aumentaron Argentina tiene una de las tasas de regalías más bajas del mundo Colombia y Australia tienen 25 Bolivia tiene el 50 aunque bien se dijo acá la peña que depende de la calidad del yacimiento pero ustedes la verdad es tan canalla esta ley que le ponen un tope para arriba pero si se la puede bajar sinceramente no se puede hablar de criticar al neoliberalismo con una ley semejante la verdad habiendo tenido la Argentina una extraordinaria política de Estado una extraordinaria política pública que ningún gobierno incluso los militares se animaron empezaron a torcerla desde Inigoyen Alvear hasta Alfonsín una política que la enriqueció Juan Perón creando gas del Estado una política que luego reivindicó y defendió el presidente Ilia con mucho coraje entonces señor presidente esto de los plazos son a perpetuidad yo tuve la suerte de tratar y conocer a Raúl Escalabrín Ortiz porque estudiaba con su hijo Raúl Escalabrín Ortiz se autosuicidó cuando se enteró que se habían otorgado concesiones y no contratos de servicios yo era redactor de la revista que donde el redactor estrella era Raúl Escalabrín y Jauretche sostenía que los contratos no iban a ser concesiones sino contratos de servicios se enteró tarde porque hubo 50 versiones de los contratos allí nació Cerro Dragón estimados amigos Amoco el primer concesionario 1958 la primera vez que YPF se otorgaba concesiones 1958 esta es la Argentina donde las concesiones y transnacionales compraron legisladores compraron jueces compraron gabinetes compraron políticas hasta el año 47 seguirá ahora Cerro Dragón en manos de las mismas de los mismos sectores petroleros entonces concesiones a 80 a 90 años con estas que ustedes están planteando y decidiendo por dos generaciones este es un proyecto temerario señor presidente es una vergüenza neoliberal su proyecto esto merece una discusión seria nosotros desde esta bancada prometemos que si va adelante esta ley seguramente será la primera ley que bajaremos cuando seamos gobierno pero no tiene destino la Argentina si no discute la globalidad de una política energética un país con el 90% de su matriz energética en base a energías fósiles no puede ignorar como ignoraba ayer el gobernador Zapac los extraordinarios recursos que tiene Argentina en energías renovables somos uno de los tres países del mundo que tiene mayor potencial en energía eólica y tenemos y tenemos un clúster de industrias para construir esta tecnología en el país tenemos en el norte en el noroeste en la puna de Atacama es junto con el Zara yo estoy haciendo mi discurso como ustedes hacen lo suyo ya le voy a hacer tranquilo 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 tenemos en la puna de Atacama una de las la región del mundo donde se recibe mayor radiación solar por metro cuadrado y no tenemos un plan de construcción de energía de energía solar térmica no puede estar la Argentina sin un debate global sobre su matriz energética y de la utilización de todas las energías que son las renovables que es también el petróleo y como bien se dijo aquí las tres cuartas partes de las de las cuencas sedimentarias argentinas todavía no han sido debidamente exploradas hace poco al norte cerca de la en el sur cerca del yacimiento de las Heras hubo noticias en todos los diarios el descubrimiento de un pozo convencional fundamental entonces todo esto de jugar el mito de la quimera de oro en vaca muerta sinceramente es muy poco serio una tecnología que es seriamente cuestionada en muchas partes del mundo y hoy seriamente cuestionada en los Estados Unidos por el riesgo de contaminación de las napas de agua y por los movimientos sísmicos que puede producir yo le pregunto al amigo La Peña ¿cómo se hace? ¿cómo hace un país para poner en regla a una petrolera que no cumple sus contratos? porque acá nadie cumplió y todos empastaron las aguas y los suelos y no hubo gobierno que rescindiera una sola concesión por incumplimiento ¿cómo se hace La Peña? Perdón antes de responder menciono que está la senadora la senadora Crex en anotada pero como he sido aludido un minutito voy a contestar sí voy a contestar porque es la quinta vez que aclaro que el senador Solana me indique dónde tiene Chevron una concesión mezcla y miente deliberadamente todo la concesión es de la provincia de Neuquén con YPF y Chevron es un asociado a YPF entonces lea estudia y no diga más pavadas no diga más pavadas la contestación no te dé la menor idea de nada adelante caballero forma parte del calentamiento gracias gracias el debate no te dé nada bien Gracias.